... ... Banfield y Vélez desde San Juan, la imagen de Cabrera buen mediocampista este, joven también ahora sí, arrancó el partido nomás el zurdo se llama Abraham 0, arranca Ortega Pegueres, 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 la pelota que rebotaba se tiene fe, Payero Payero, rebote corner va el derechazo de Galdámez arriba Arboleda, puño Luciano Ponce, equivocaron, gol de Ponce gol 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 de Banfield, Luciano Ponce que manía de pasar la pelota atrás y que dolor de cabeza tienen los equipos ¿qué hacen ellos? cuidado y después saca el remate con la cara interna del pie derecho ubicando la pelota a un costado de hoyos Abraham se refugia a Banfield intentará atacar Vélez la monopoliza Vélez viene enganchando Hanson Hanson se viene por atrás Almada la pinchó era para pegar Álvarez Ponce gol 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 de Banfield el el pelotazo de Payero Luciano Ponce que trabaja contra los rivales y sin la pelota también y además hizo los dos goles Sombra Gómez pelota al medio para el joven Abraham sale Luis Abraham Gianetti Abraham esperame que se viene Almada pelota para el gol de Hanson enganche y le pega va Hanson gol 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 de Vélez golazo de Vélez gran toque de Almada lo presiona Cabrera Almada busca la pared deja pasar Lucero le queda el gol ahora el pase fue errático pasa Galopo que bien la hizo centro de Galopo pegó en Abraham Abraham de nuevo izquierda va llegando Lucero va el gato centro de Lucero la pelota que le rebotó increíble al arco Mancuello hay un rebote el centro fue de Abraham para devolverla Almada la van tirando digo Abraham para Almada la meten para Lucero de cortes a donde van abajo del arco de Hoyos el centro Hoyos mira sin cambios en Vélez los mismos 11 para el complemento un solo amonestado Francisco Gianetti Abraham Gómez mamita no estamos pa' caño falta de Gómez y lo van a molestar de atrás lo va corriendo Quintero lo va a cruzar upa Galopo en cara Orellano mano a mano le va a pegar Orellano lazo gol gol de Vélez gran gol de Orellano y va Álvarez y aguanta por el medio Pons y marca Abraham que ahí sabes que pasa el campo mojado los taponcitos la que des pisazos en el otro es Lucero centro el cabezazo gol 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 de Bonfi gol 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 gol